Estaba la cagada en Altamar, güey. El capitán de un barco pirata echaba a bachar, aburrido como llegó a lo pasado. Y no iba a llegar tres meses en Altamar. Tres meses comiendo cualquier güey, ya no había nada, aburrido, güey. Pude, bueno, lo único que hacía era hablar con el loro. ¿Qué pasa? Y hablaba con el loro, el loro, y a la gente estaba tan aburrido que no había dado ni bola. Lo dejaba hablando solo, salía a dar vueltas, a volar alrededor de la güeya y lo dejaba hablando solo. De repente, güey, uno de los trabajadores del pirata, uno de los güeyes que trabajaba en el barco, empieza a ver una mancha, güey, al horizonte. De gana la güeya empieza... Ah, con el loro, güey. Estaba viendo el loro. Sale, el loro, güey. El loro se le paraba arriba de la güeya. Del catalejo. Puta, una mancha grande, y era la mierda del loro que corría por el lente, güey. Su madre, el loro, güeyón. Muevo bien, güeyón, anda a volar a su lado, güey. A su lado, ¿a dónde? No había ni una güeya. Pero, madre. Y de repente, ve que viene, güeyón, un galeón español, güey, con doce cañones. ¿El galeón español? Claro, pero no, este no era para bailar, porque estaba la caga con doce cañones, güey. Puta, y sale corriendo, güey, y se mete, güeyón, del capitán, ese capitán, capitán, perdónenme que haya entrado. Sin ahí sale, pero ahí al lado, tampoco, madre. Se acabó la juerga, se acabó el hueleón. ¿Por qué le sirvió un galeón español, güey? ¡Sucha, eh! No, también la güeya. ¿Andáis con la güeyita, o no? No, bueno, empecemos con un hueleón. ¿Andáis con la güeyita que se le hace la galeón? No, 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 empecemos con un hueleón. Si ya te aburrí con la güeya, llevamos tres meses en alta mar, sin ver ni mina, güey. No, el catalejo, güeyón, pasa los pasos. ¿Lo ven, güeyón? Ah, efectivamente, güeyón, un galeón español. Y se acercaba al raudo, güeyón. ¡Chuta! El capitán, ese chanquino, güeyón. ¿Pero qué vamos a hacer? Ese güeyón viene con cañones, güeyón. Nosotros de güeya andamos con espada y cuchillo. Bueno, pero... Oye, la táctica, pues, güeyón. Mira, vamos a ser una güeya. Usted, a la voz mía, todos se van a tirar, güeyón, al piso. Los güeyones van a creer que este barco anda flotando solo como los güeyones. ¿Entendés? Se van a acercar. Y en el momento que se acerquen, saltamos al abordaje, güeyón, y le sacamos la cresta. Anda a buscarme la camisa roja, güeyón. Y dije, ¿qué tiene que ir a eso? Anda a buscarme la camisa roja, güeyón. Y apúrate, güeyón. Puta, y le echaba una camisa roja que tenía el cabello. Y se pone la camisa roja, güeyón. Esa güeya le daba como espiritualidad, güeyón. Ya, güeyón, al piso, güeyón. Chuta, acá. Y venía el galeón español a hecho una yeh, güey, pa' acá, güeyón. Y le hacía su camisa roja, güeyón. Se arreglaba bien. Cachan que están al lado. Ahora ese güey salta con pilana, güeyón. Y efectivamente no se pueden alcanzar ni a meterle ni el fuego a los cañones. Nada ni una, güeyón. Y empiezan a sacarle la cresta a los españoles, güeyón. Y quedan a la media cagarlas, güey, que los chobarcos se tiraban con las güeyas de los cordeles. Le cortaron la escalera de gato, güeyón. Y le rompieron puta el asta, güeyón. Las velas, se le hicieron mierda, güeyón. Y ganaron. Porque lo estoy acortando, ¿eh? Porque la guerra, esa pelea es más larga que la cresta, güeyón. Incluso hasta el loro, creo que muere al final del loro. Pero para dejarlo vivo, güeyón. Y para ponerlo esos ratitos. Los güeyes ganaron, güeyón. Hoy en la tarde, güeyón. Tiraron los cadáveres al agua y quedaron con el barco, güey. Dijo, no, yo no quiero este arco de mierda, güeyón. Húndalo, güeyón. Con cañones y todo. Pero puta capitán, no, güey. Oye, güeyón. No me gustan las güeyas ajenas. Pero si somos piratas, güeyón. Puta, ahora me venía así de ahora que se está hundiendo. Esta, güeyón, ya no, güeyón, ya no importa, güeyón. Habrá otra oportunidad. Y en la noche, güeyón. Fiesta, farra, güeyón. Dejaron la cagacha en el barco. Ron corría, güeyón. De prueba, güeyón. A popa, güeyón. Corría. El Ron, los güeyones felices. No era el güeyo que tenían. Un poco del capitán se fue a echar, sacó su camisita roja. La colgó, güeyón. Lo habló un rato con el loro. Se quedó dormido, güeyón. Al otro día en la mañana, el mismo güeyón que le había ido así, entra corriendo al salón al dormitorio. Y dice, perdone capitán, pero se va a tener que lealtar. Porque ahora sí que hay en la cagacha. ¿Qué pasó? No, me haga esa güeya así, tome. Ahí tiene el periscopio. Vea usted mismo, se acerce por sí solo. Y vea. Vienen dos galiones españolas. Ah, con su señor. Bueno, miren. Dos galiones españolas. Vamos a cambiar la técnica. Mira. Vamos a poner todo por dechar del barco colgando con las hojas. Cuando se acerca el galión español, nos soltamos. Nos metimos debajo del agua, pasamos para el otro lado. Cuando estos güeyes se estén pasando al nuestro, que van a ver que no hay nadie. Pasamos por debajo del otro barco. Nos metimos atrás, agarramos el cañón y sacamos la chucha. ¿Y usted cree? ¿Quién es el capitán aquí? ¿Quién es el güey? Leí lo que dice aquí, güey. Capitán. Capitán. Esta güeya es robada, güeyón. ¿Y la estrella? Claro, y la estrella, el sheriff. ¿Quién es que me la ganeo? Y la güeya está a toda la estreñita. Es que el sheriff de Altamar, pues, güeyón. ¿Me entendí? Chuta. Ya, tráeme la camisa roja, güey. Tráeme la camisa roja. Chucha, ¿sabes la camisa roja, güey? Puta, se pone la camisa roja, se empieza a descolgar por el lado acá. ¿Quién? Mira. ¿Ya sería eso? ¿Quién es el cándulo, güey? Van a creer que no hay nadie, güey. No van a disparar, güey. No se puede callar y tú no puede gritar, porque lo cachan. El güey gritaba para adentro, ¿cacháis? No, güey así. Los güeyes, cachan, cachan. Entonces, güey, se salta, güey, se tiran por debajo, los güeyes. Y uno se escucha, ni uno, güey, se sube por el otro lado. Y con los cañones, los españoles, güey, lo agarran al barco, güey, y lo hacen mierda con todos los güeyes, güey, y ganaron, no sé. ¡Muyo, güey, güey! Está, güey, a ganar, güey, güey. Puta, levantaron capitales, anda, güey. Lo tiraron en un barco, güey. Y ya, bueno, yo, bueno, yo, bueno, yo, bueno, yo, bueno, yo, bueno, yo, bueno. Cuando ella cayó el reciclo, cuando le ponían los homens en la mano, hacía, ah, yo. Oye, qué manera, güey, cuenta la leyenda que fueron días de gloria, güey, ¿eh? Oye, qué manera de pasarlo bien, güey. La misma rutina, güey, ya lo felicitó, le agradeció, güey. y confiaban en él, puto, los huele que hacían así, pues, güey, así, pues, güey, sí, ahí confiaban en el capitán. Sacó la cabecita roja, chavé, sacudió bien, limpió un poquitito, y la colgó, conversó con el loro, güey, y durmió, chavé. Al otro día, la misma, güey, de nuevo, y entra corriendo a hacer eso, güey, medio curado de la noche anterior. Ah, como si nada me duele la cabeza, güey, no sé cuál va a ser la técnica ahora, güey, ese usted la miraba afuera hasta la verdad, güey, pero ¿qué es lo que veis? No, mira usted, güey, no me metan en güey a mí, güey, yo como dije, un cagué, yo no, un cagué. Bueno, se le da antes, güey, bueno, el capitán, se me miraba, güey, y le cambió el rostro. ¡Chut! Los músculos faciales se fueron a la mierda, güey. Se le empezó a llevar la cara así, empieza a transpirar, güey. 12 galeones españoles, güey. El güey se decía así mismo, ah, güey, sí, eso no, güey. La güey a poca, ¿eh? Capitán, estamos todos, güey, pero ansiosos a ver qué es lo que hay que hacer. ¿Qué te vas a hacer, güey? Capitán, capitán, quédense el güey, no se ve al lado de él. ¿Le traigo la camisa roja? No, güey, tráeme los pantalones café, coche.